Por supuesto que quiero tener hijos, pero no es el momento. Primero tiene que llegar la persona indicada. Yo no soy de ese tipo de mujeres que son inseguras y que piensan que después de los 35 años no puedes encontrar al amor de tu vida y no te puedes casar porque ya eres grande, porque ya eres vieja, ya eres una señora. No, yo no soy de ese tipo de mujeres. Eso es un error. Cristian Nodal quiere tener cuatro hijos con Belinda y ya tiene sus nombres. Va con todo. A principios de agosto, el cantautor de Adiós Amor y Belinda hicieron público su romance y terminando el mes, en una sesión de preguntas con fans, Cristian Nodal ahondó sobre los planes que tiene con su novia. Y aunque Nodal, desde muy joven, siempre ha dejado más que claro sus intenciones de formar una linda familia, puede que su mujer Belinda no esté tan convencida de dicha decisión. A diferencia de su ahora pareja, Cristian Nodal, quien varias veces lo ha dejado más que claro. Pero, veamos algunos otros detalles. Los ojos. Tres cosas pendientes de tu vida por hacer. Tres cosas pendientes. Ok. Este, formar una familia. Grabar con Juan Antonio Solís y con Alejandro Sanz. Si le puedes. Desde siempre, Cristian Nodal ha dejado claro sus intenciones de formar una familia. Ahora, el cantante regional mexicano lo tiene clarísimo y asegura sin pelos en la lengua que la intérprete es la mujer de su vida. El amor puede llegarte a la edad que sea, en el momento que sea, puedes estar en el peor momento de tu vida y te diste un golpe en la cara y tienes los ojos hinchadísimos o te caíste o lo que sea. O se te cayó un diente y puede llegar esa persona que te ve el alma, que te ve lo de adentro, que quiere estar contigo toda la vida aunque estés llena de arrugas. Tan enamorado está, que acaba de asegurar que le encantaría que fuera su esposa y hasta no dudó en hablar de cuántos hijos le gustaría tener con ella. El cantante de música regional mexicana, Cristian Nodal, refrendó a sus fans que su novia, la cantante de pop Belinda, es el amor de su vida. Y reveló que le gustaría tener cinco hijos con ella, para lo que incluso ya tiene pensado los nombres de cuatro de ellos, Gia, Noah, Bella y Cristian, con lo que confirmó que va con todo en esta relación con la bella española nacionalizada en México. En una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, en redes sociales, el cantante regional mexicano respondió sin dudarlo quién es la mujer de su vida. Aunque en un primer momento, no mencionó el nombre de Belinda, sino que se refirió a ella como su ratoncita. Ya anteriormente, la pareja de cantantes había sido cuestionada en el programa Venga la Alegría, sobre si les gustaría convertirse en marido y mujer. Mientras Belinda lo pensaba, Nodal dijo sí, sin titubear. Y Belinda sonrió y le preguntó si, lo decía en serio, o te pego. Y él dijo, sí mi amor. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.